Muchas gracias compañeros en estudios, me acompaña Ajax Irías, vicerector de Asuntos Estudiantiles. Luego de que se ampliara el proceso de inscripción para este ejercicio electoral en la máxima casa de estudio, concluyó el pasado sábado. Sin embargo, en este momento se están desarrollando subsanaciones de inscripciones y documentos. ¿Cómo avanza el proceso y quiénes son los que están siendo parte de este proceso electoral? Bastante bien, todo el fin de semana hemos concentrado a todas las juntas electorales locales, en conjunto con la Comisión Técnica Electoral. Los del Norte Atlántico y Occidente se concentraron en la Unaballe de Sula y los del Sur, Oriente y Centro, aquí en Ciudad Universitaria, han estado imbuidos en la revisión de requisitos y validación de firmas. ya están concluyendo, se va a notificar a las partes qué aspectos tienen que subsanar, para eso se amplió el periodo de subsanación. En el caso de Ciudad Universitaria y Ciencias Médicas, vence mañana a la una de la tarde y en los centros regionales, como han estado fuera del centro y van de retorno hasta hoy, se amplió hasta el miércoles a la una de la tarde también. ¿Cuántos frentes son los que se han inscrito y qué decir de los frentes tradicionales? Bueno, no sabemos quiénes van a quedar inscritos, vamos a esperar el comunicado oficial que denote quiénes cumplieron con todos los requisitos de ley y pueden participar en la contienda. Luego, en los frentes tradicionales, hay uno que participa por sí mismo y otro que conforma una alianza con otros sectores estudiantiles. ¿Hay partidos emergentes y cuántos son en totalidad los que van a sumarse al proceso electoral? La mayoría son instancias nuevas, realmente eso es novedoso también, porque hay una nueva dinámica, hay nuevos actores y eso oxigena mucho la participación democrática y la pluralidad en cuanto a que son diversos actores los que están interesados en ser partícipes y tratar de optar a los cargos de elección que he establecido. Concluyo con esto, ha sido un proceso muy diferente, ha sido muy analítico, muy estudiado, muy riguroso, pero ¿qué decirle al estudiantado que se está oponiendo al voto electrónico o un método que marca una pauta, una tecnología que la universidad debe aplicar, pero para las personas que no quieren hacer uso del mismo? Mire, estamos en una universidad de 90 mil estudiantes, la mayoría de ellos jóvenes, son muy vinculados a las nuevas tecnologías, sería contradictorio que una institución de este calibre quiera volver al método tradicional de lápiz y papel, cuando ya manejan el iPad, el celular, cualquiera, ahora hasta los relojes pueden ser instrumentos de comunicación, entonces más bien es las instituciones de este nivel superior las que le deben de decir a la sociedad hacia donde debemos de incursionar para que tengamos sistemas electorales confiables, robustos, creíbles y que no se tenga los problemas que hemos tenido y que han polarizado a la sociedad hondureña por optar métodos ya desfasados y que han colapsado. Muchas gracias al vicerector de la Máxima Casa de Estudios de Asuntos Disciplinarios, más de 90 mil estudiantes van a poder ejercer su voto a partir del próximo 22 de abril del año en curso. Compañeros, regresamos con ustedes a los estudios en cámara de Cristian Herrera.